Y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor Y sobre las tierras y las tierras tú eres Señor Tú eres signo de gloria, sobre todas las tierras tú eres Señor Tú eres signo de adoración, tú eres signo de adoración Tú eres signo de adoración, tú eres tú eresisher